Centenares de opositores se congregaron este miércoles frente a la sede del Parlamento de Georgia para exigir la celebración de comicios parlamentarios anticipados en octubre próximo, así como la elección por lista de partidos de la totalidad de los diputados. Durante la protesta, los manifestantes extendieron una pancarta con la imagen del Kremlin y quemaron una bandera roja de la desaparecida República Soviética Socialista de Georgia, en señal de protesta contra lo que consideran el acercamiento de Tiflis a Moscú. Además de elecciones anticipadas, la oposición demanda el cambio de la ley electoral con el fin de que los 150 miembros del Parlamento sean elegidos según el sistema proporcional, es decir, por lista de partidos. Lo anterior debido a que en la actualidad, el legislativo está integrado por 77 diputados elegidos por lista de partidos y 73 elegidos en circunscripciones mayoritarias. Según la oposición, este sistema favorece enormemente al partido que se encuentra en el poder, ya que le permite utilizar sus resortes administrativos en favor de sus candidatos.